Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz De estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú y bien Y mi corazón lo tienes tú también De estar soñando cuando tú me besas así Si te digo bien, no me debo, no te debo ya más Si te besas así, pero también Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz De estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener y yo ya más Y te beso así, pero también Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz De estar soñando cuando tú me besas así De estar soñando cuando tú me besas así Y es la guardona Y hoy que es así, me siento tan feliz Yo lo que quiero ser Un lobo mexicano Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo mexicano Un lobo enamorado Tu mascota fiel Siempre Tu mascota fiel chiquititita Con sentimiento y nada ¡Cállate! ¡Ésele viejo! Un lobo mexicano ya ¡Compas Oso! ¡Ay, dolor! Nos vamos con los amigos del Grupo Deliberante Desde Puerto Agro, Michoacán ¡Banda la huérfana, compadre! ¡Banda Galeana! ¡Con este tema! ¡De inglés se va a sentirse! Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar Encima de que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decir Hay algo que está claro Quiero que el mundo confirme Y yo te amo Y más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Y de todos, de todos mis amores Y de todos, de todos mis amores Ingratidad Y por eso Yo te presumo Ante todo el mundo mi amor Porque solo tú Eres el más grande de mis amores Y el Grupo Deliberante Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo a asegurarte Que el castillo no es la reina Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera Y más la neta Ya que estás empacando Llévatelo en la maleta La verdad Es que te amo Y más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Y más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres Que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande De todos mis amores Y más allá del sol Que tú eres